Si planeas comprar un DualShock 4 de segunda mano, checate estos consejos. En la Play Store o en la App Store, siempre encontrarás aplicaciones para calar estos controles. En este caso yo probé con esta aplicación, puede ser con cualquiera. Aquí podrás calar todos los botones. X, cuadrado, triángulo, círculo, L1, L2, R1, R2, gatillos, potenciómetros. Y lo más interesante es que aquí podrás calarle el touchpad. Esto lo harás con un pequeño cursor que te aparecerá en la pantalla. Y recuerda, si algo le falla, no lo compre, compa.